Análisis completo de la Vortex 250 Bienvenido a esta nueva sección del canal que seguramente tendrá dos capítulos y después morirá Bueno a lo que venimos Vortex 250 Tiene un motor 250 cm3 con 20 caballos de potencia y 20 Nm de torque Ambas a las 8500 revoluciones Por lo que en bajas no tendrás mucho empuje Lo interesante de esta moto comienza en medias y altas revoluciones Totalmente enfocado al uso citadino Aunque con potencia suficiente para aventarte tus viajes en carretera Ya que cuenta con una transmisión de 6 velocidades Un tanque de gasolina de 15 litros Con rendimiento aceptable de 27 km por litro Iluminación LED Suspensión algo rígida pero en carretera se comporta muy bien Si te interesa la moto es una buena opción a compra Pero antes debes de saber algunos puntos a considerar Para que no termines diciendo que la moto es mala por ser una itálica Bueno si puede ser mala pero no precisamente por ser una itálica Para empezar a esta moto le hace falta un radiador de aceite Existen versiones de esta moto en otros países Que si cuentan con un radiador Y ayuda a disminuir su principal problema Que es el sobrecalentamiento y tragarse el aceite Tan rápido como tu tomando vodka barato En si la moto no es mala Lo que es malo es el aceite con el que viene de fábrica Y los que usan en los servicios de agencia Muchos usuarios de esta moto Creen que por ser una itálica Sus cuidados son económicos Pero en realidad el motor de la Vortex Exige los mejores aceites del mercado Si utilizas aceites económicos para esta moto Tendrás que estar llenando constantemente el nivel del aceite Y no tendrás la correcta lubricación Así que no es sorpresa que truene el motor en poco tiempo Otro punto que es lo obvio en toda itálica Es ajustar la tornillería y los plásticos Y si puedes comprar este pegamento para tornillos Te será muy útil La moto suele presentar problemas eléctricos menores Como fundirse este foquito de luz diurna Que el mando de direccionales no funcione bien en la primera El foquito de la luz diurna lo puedes reemplazar Y lo de las direccionales solo ajusta el mando Quedará algo más duro pero responderá bien Por último dale una revisión al sistema de frenos Tanto delantero como trasero Algunas veces los frenos no responden Por una mala instalación O porque ni siquiera pusieron bien el líquido de frenos Junto con las balatas Ahora nos vamos con la CB190R Esta es una de las motos más comerciales de Honda Y su éxito comercial se debe a su diseño Versatilidad y fiabilidad a medias Pues a lo largo del tiempo ha presentado varios problemas Su motor 184 centímetros cúbicos Desarrolla 15.7 ovejas de potencia a las 8000 RPM Y 15 Nm de torque Mediocre para su cilindrada Pero excelente para tener un motor durable Ya que no sufre estrés al estar en altas revoluciones Fuera del diseño bonito Esta moto se desempeña bien en ciudad Tiene unos frenos excelentes y buena suspensión Ahora los problemas más comunes de esta moto Vienen de su quinta rastre La cadena llega a tener demasiada holgura con pocos kilómetros Fallas eléctricas en el faro El cual no es precisamente barato Y lo más común Fallas en el sensor TPS Aún así es buena moto si la compras nueva o de segunda mano Debes de estar consciente Que no es una moto con aspiraciones deportivas Entre los 40.000 y 50.000 kilómetros Es probable que requieras cambiar la cadena de distribución Eso no significa que hayas descompuesto la moto O que la moto sea mala Es algo por lo que estas motos pasan por cuestiones de servicio Que es igual de engorroso como limpiar el filtro centrífugo A la CB125 Twister Limpiar el filtro del tamiz Filtro centrífugo Cambiar juntas No es complicado hacerlo Pero si quieres darle el servicio adecuado Y evitar problemas a largo plazo es necesario Puntos a considerar si la compras de segunda mano Verificar el funcionamiento del embrague y los frenos No sé por qué la mayoría de los dueños de esta moto Solo utilizan el freno trasero Siempre veo que el disco posterior Está súper rayado con las balatas desechas Y el delantero en condiciones aceptables No le vendría mal unas buenas llantas Y un servicio general para tener la moto impecable Antes de acabar no olvides comentar que motos quieres Para el próximo análisis Suscríbete, toma agua, bye